3, 2, 1... Hola, yo soy Marcos y estás escuchando el podcast de Taylor Swift. Bueno, pues como podéis escuchar, queridos oyentes, este es un episodio muy especial. Lo primero, porque no tengo ni idea de lo que voy a decir. Lo segundo, porque mirad, escuchad. O sea, estos sonidos de ambiente no soy yo en posproducción. Es que realmente estoy en medio del bosque y me he venido aquí a grabar el podcast de Taylor Swift, el episodio número 9, y que, al contrario de lo que pensaba en un primer momento, va a ser el final de la primera temporada. Pero es un episodio muy guay, porque, yo os digo, llevaba semanas retrasándolo y os voy a contar un poquito mi vida, os voy a hacer un update. No sé si os interesa o no, pero yo os lo cuento. Y es que estaba tan estresado que dije, me voy a ir al campo. Que yo me considero un chico muy de campo en el corazón. Luego, a efectos prácticos, como que no tanto, porque en cuanto veo, rollo, una araña, unos mosquitos, cosas así, yo como que me sale mi vena urbanita. Pero aquí estamos, en mitad del campo. Bueno, este episodio es el primero que cuenta con público oficial. Por favor, ese público, un aplauso. Bueno, quiero preguntaros, invitadas del podcast de Taylor Swift, ¿os está gustando la experiencia? Me está gustando bastante, la verdad, porque yo soy fan, que sigo todas las semanas. ¿Ese perro también es fan mío? Yo creo que sí. Yo creo que también. Me encanta escucharnos. Y nada, me encantaba de estar aquí y de que me invites, la verdad. Sí, bueno. Yo también. Y tú también estás contenta, invitada número dos. ¿De estar aquí o de lo que estás haciendo? Esto va a tener cortes en edición, me va a hacer gracia hacerlo. Bueno, el caso, lo que estaba comentando, que es un episodio muy especial, porque es el último episodio de la temporada. Yo pensaba que iba a hacer uno más, pero es que os cuento, creo que tiene más sentido reservárselo para otra temporada, que ahora hablaremos de eso. Entonces, bueno, pues en este episodio número nueve, me he venido a... ¿a dónde estamos? ¿Segovia o Ávila? Ávila. Ávila, un sitio precioso de España, no os lo podéis perder. Y estoy aquí en mitad de la naturaleza y dije, vamos a hacer balance. Creo que sería importante que en este episodio examinásemos los pasos que me he dado, bueno, pues en mi carrera como podcaster, obviamente, que ha despegado con este proyecto maravilloso que tantas felicidades me ha traído y tantas alegrías y dolores de cabeza también. Y bueno, pues os voy a contar un poquito qué me ha parecido, yo creo, hacer esto. Vamos a comentar de qué va a ir la siguiente temporada, porque es que justo esta mañana... ¿ha sido esta mañana? Esta mañana yo me he despertado con... No, fue ayer, fue ayer por la tarde. Ayer por la tarde te dieron Swift, espero a que yo me fuese y desconectase el móvil para que cuando lo volviese a conectar a mí casi me diese un puto infarto y, vamos, redescubriésemos exactamente que Red va a ser el próximo re-recording, por lo cual estoy súper, súper emocionado y la verdad es que no me lo esperaba. Bueno, no nos esperábamos nadie. Creo que llevamos ya varias semanas esperando que anunciase en 1999 como próxima regrabación y pues nos ha dicho, pues no, mis cielas, os esperáis seis meses que voy a sacar Red y ya me dejáis un poco en paz y así ya sabéis cuál es el próximo. Yo no me lo creo mucho, yo creo que va a lanzar algo también antes de esto, pero bueno. Y bueno, pues la segunda temporada efectivamente, si todo va así, va a tratar sobre Red, que es, siempre os digo, mi álbum favorito de Taylor Swift, pero es que no lo sé. Es difícil tener un álbum favorito de Taylor Swift. Me voy a poner chisi, sentimental, que se me da estupendamente, que es para agradeceros otra vez la puta caldera, tía. No, no. ¿No? ¿Eso es una puerta de un garaje? No, el tren. El tren, el tren se marcha allá. Eso no es un tren, eh. Yo cuando salí ayer, se escuchaba a un eso. Se ha parado, se ha parado. Sí. Bueno, por lo que iba. Os quiero contar un poco cuáles han sido mis impresiones y un poco hacer balance de esta primera temporada, que la verdad, os lo quería agradecer porque a mí me gusta mucho ponerme chisi, sentimental, así soy yo. Y lo cierto es que ha sido muy, ha sido un proyecto muy bonito y muy gratificante y que ha sido como un soplo de aire fresco a mi carrera, si lo podemos llamar de alguna forma, como creador de contenido. Yo era una persona que antes consumía podcast, no mucho, pero sí que lo consumía. Y ahora cada vez lo hago más, aparte de crear todo esto que ha sido el podcast de Taylor Swift, que empezó siendo realmente y sigue siendo, yo creo, un proyecto en el que no tengo ningún tipo de presión ni atadura. Es verdad que hacia mitad de la temporada como que me obsesioné un poquito para que todo saliese en su momento, pero realmente ha sido una forma muy diferente de crear contenido. Me he cruzado pues con... Teria, cariño, ¿te estás quieta ya de una vez? ¿Te puedes estar quieta de una puta vez, cariño? ¿Que se oye todo? Vale. Pues eso, una forma muy guay de compartir con vosotros todo mi contenido de Taylor Swift, que veremos si vuelve al canal de una forma diferente. Pero la verdad es que me ha gustado mucho. Los invitados han sido increíbles y sé que os han gustado un montón escuchar a Javi, a Carlos y a David Reyes. Os puedo adelantar que para la segunda temporada obviamente contaremos con invitados y a invitadas. Por supuesto, algunas de ellas ya están medio confirmados. Tenemos que seguir ensanchando la lista. Porque una cosa que me he dado mucha cuenta es que han sido mis episodios favoritos de grabar. No sé cuál será el vuestro. Ya sabéis que me lo podéis hacer llegar a mis redes sociales, arroba de boinion en todas ellas. Pero yo me ha encantado en plan tener como conversaciones un poquito... Ya no solo sobre Taylor Swift, sino sobre la vida. O sea, yo creo que esto se llama el podcast de Taylor Swift, pero en realidad yo os hablo de mis movidas también. Y esto es una cosa que me gusta mucho, que puedo como expresarme de otra manera, que a lo mejor en YouTube no lo tenía como tan presente, sino que siempre os priorizaba el contenido, a lo mejor hablaros de mí. Y no sé, ha sido una forma diferente de crear contenido que la verdad lo estoy disfrutando un montón y que espero que siga así durante varias temporadas más. De momento, Taylor Swift nos da contenido para hacerlo y todos se lo agradecemos cada vez que anuncia algo. Y cuéntame, Celia, que estás levantando la mano. No sé si te puedo cortar porque no sé si vas a cortar la parte de invitada. Pues no lo sé. Depende de lo interesante que sea tu intervención. A ver, espera que amplío el micro. Cuéntame. A ver, yo no soy fan de Taylor Swift. Conozco alguna canción, obviamente. ¿Conoce alguna canción? En plan, como antes... Bueno, os cuento. El otro día estábamos en la casa esta rural que estamos y nos dice, ¿conocéis a Cristina Aguilera? En plan, ¿os suena? ¿Cristina Aguilera? Es una cantante Nobel. Me equivoqué de persona. ¿Quién querías decir? Belén Aguilera. Ah, Belén Aguilera. Tienen el mismo apellido. ¡Oh, my God! Son iguales, son idénticas. Belén Aguilera, desde aquí un besazo porque canta súper bien. Pero sabes que me hace como mucha gracia la comparación. Es muy fácil confundirme, coño. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nos estás contando, Celia? Cuéntanos. Que a pesar de no ser fan de Taylor Swift, lo que me ha gustado de los podcasts es que no es todo el rato, obviamente se habla de su trabajo, pero enlazando un poco con vivencias y con vida. O sea, no es solo el, mira lo que está haciendo, mira el formato de este vídeo, mira esta canción, la estructura que tiene o cómo la hace o qué tal. Que no es una reseña y este tipo de cosas, ¿no? No, no, lo que más me ha gustado de todo es el hecho de que en algún momento de la conversación se divaga y se habla sobre vivencias personales, sentimientos, pensamientos, no sé. Ideas. Ideas. Porque este podcast está lleno de ideas. Uh, ¿qué es eso, una mariposa? Ah, no, es un poquito de polen. Un poquito de polen. Es un trocito de polen, un trocito de árbol que se nos cae encima. Es que nos estamos adaptando al ambiente natural. Tú, porque lo llevas. Bueno, yo lo llevo, Regu. Pero es gracioso porque encima el próximo disco es Red, y Red es como un disco muy otoñal, muy de, así como muy de, o sea, es verdad que su disco más de campo es folclore y demás, pero Red es muy también de eso, de irte al bosque a escucharlo. Quizás pueda hacer eso. La verdad, quizás toda la siguiente temporada esté grabada en un bosque. Sabes que no va a ser así. No va a ser así porque vivo en la ciudad de la libertad, pero no en la ciudad de los bosques, la verdad. Entonces, pues bueno, es lo que toca, ¿no? Vamos con este cachito. Pero vamos, es que yo, es una cosa que me he dado cuenta también grabando este podcast, lo infravalorado que estoy. Porque me lo curro como nadie. ¿Quién se va al medio del bosque a grabar un podcast? Pero no creo que sea lo infravalorado que estés. Es lo que tú te infravaloras. ¿Tú crees? ¿Vosotros creéis que me infravaloro? Sí. Madre mía, esto parece el psicólogo. A ver, es que estás conmigo. Ya, bueno, es que Celia es una amiga mía que parece mi psicóloga, realmente. Creo que hacía más trabajo que mi psicóloga. Pero la cosa es sí. No conozco, joder, tampoco. Eso es. Pero bueno, esto de repente se ha enlazado a ser una conversación con Celia. A esto me refiero. Lo bonito de estar haciendo un podcast, empiezas una conversación hablando de un tema y al final... Divagas. Divagas. Pero porque, ¿qué es la vida, Celia? Es divagar y perderse por el camino. Y disfrutar del camino. Porque una cosa que yo me pasaba con YouTube, a la plataforma a la cual estoy planeando volver, no sé cómo hacer el comeback, pero lo haré, es que me centraba como mucho en plan de este es el contenido, tengo que hacer este contenido a la semana, tal, no sé qué, que esto es una crisis que le pasa a todos los youtubers. Y luego hay gente de youtuber que se queja de la gente, que se queja de sus crisis, que es como, guess what? La gente, pues, se canse de estas cosas, ¿no? Y es como, yo estaba como más pendiente en sí de generar un contenido que sabía que iba a interesar, que no digo que los contenidos de ti los sí no interesen, pero en plan, no es eso, ¿sabes? Yo ahora mismo llevo aquí 15 minutos hablando de no sé exactamente el qué, no me he preparado un guión. Algo de lo que disfrutar, que es realmente de lo que se trata, ¿no? Estar haciendo algo que a ti te haga sentir a gusto, sentir bien. Eso es. Y que al final te divierta. Claro. O sea, porque aunque tu fin sea divertir a otra gente y que valoren y que se lo pasen bien o aprendan con tu contenido. ¿Aprendéis? Yo tengo una pregunta, ¿aprendéis y os lo pasáis bien con mi contenido? Es que no me lo decís poco, me voy a poner honesto, me lo decís poco, es que me vas a dar redes, cabrones. Continúa, Celia. Igual ese no es el fin de ver tus contenidos. A lo mejor. Yo con haceros sentir menos solos, creo, o sea, ese para mí yo creo que es mi ultimate goal, en plan que os sintáis como menos solos y como que eso, como que estéis distraídos X minutos del día y poco más. La verdad es que yo soy una persona poco pretenciosa, o sea... Bueno, no lo creo tampoco. No, yo no soy pretencio. ¿Tú crees que soy pretencioso? Bueno, depende de en qué. Claro. Bueno, os tengo que contar que en estas últimas semanas está viniéndose un proyectito que no os voy a decir nada, esto es como self-promos. Esto es una perlita de agua. Real, que en los próximos meses, si todo va bien, voy a estar trabajando en el que creo que va a ser el proyecto más importante o mejor que he hecho en toda mi vida. O sea, se viene, se vienen cosas. Se viene también, obviamente, la segunda temporada de Taylor, que a mí me hace mucha ilusión que haya dado un parón hasta noviembre, porque así yo también voy a poder coger energías, no hacer... Porque una cosa que me preocupaba de cuando anuncias el siguiente recording Taylor Swift es que no me dices el tiempo, ¿sabes? En plan, se terminaba la de Fearless, venga, te pones a hacer la de Red, luego la de Nighter y Tina, así todo como un bucle. Y yo entiendo que la gente quiere contenidos constantemente, porque al final es como... O sea, un podcast puede sustituir a una televisión, puede sustituir a un canal de YouTube y demás, pero es como, yo tengo más cosas en mi vida aparte de hacer esto. Por desgracia, esto no me da de comer, aunque sabéis que me podéis ayudar a través del Ko-fi, que tenéis el enlace en todas las descripciones de los capítulos. Pero es en plan, a mí esto no me da de comer. Yo esto me lo paso bien, hablo de movidas, me desahogo un rato, me distraigo... Entonces, disfrútalo. Y lo disfruto. Yo lo disfruto mucho, sobre todo cuando, de verdad, que es una cosa que me ha pasado con la primera temporada que no me esperaba, es que, claro, como Spotify o, bueno, Apple Music o Amazon Music, donde lo escuchéis, no tiene como un sitio para dejar comentarios. Ha habido mucha gente que me ha escrito, y eso es una cosa que de verdad os lo agradezco un montón, que me habéis escrito en plan de, buah, Marcos, han sido los mejores minutos del día. O me lo he estado pasando súper bien, me he escuchado los cuatro primeros capítulos de golpe, no sé qué tal, y es como, ¿realmente hacéis eso? Es que me parece amazing. Y eso es, no sé, yo creo que ha sido lo que más he disfrutado de este podcast, porque al final empezó siendo un proyecto que yo al principio dije, ¿realmente esto se lo va a escuchar alguien? Aunque fuese Taylor Swift, digo, ¿realmente alguien me va a estar escuchando hablar de mis movidas y de Taylor Swift? Capítulos que duran una hora, casi. Y la gente lo hace. Es que la gente lo hace. Sois amazings. Desde aquí os lo digo. Un besito muy grande a todo mi público. Y no sé si te os tengo que contar nada más, si realmente es que este episodio iba a ser muy breve. Es un poco un closure, como diría Taylor. Y deciros que sí, que he decidido, porque no tenía como súper, súper claro si iba a hacer una segunda temporada. Te iba a depender un poco de cómo me sintiese a lo largo del desarrollo del proyecto. Y la verdad es que me lo he pasado bien. Es verdad que me he estresado un poquito a la mitad, que eso ya lo corregiré para lo próximo, aunque yo vivo estresado en general. Pero bueno, los primeros días que esto, vale, no tiene nada que ver, pero cuando yo me vi en el top 60 de Spotify, dije, ¿qué? Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, lo siguiente, que poner un póster mío en la Gran Vía, el podcast de Taylor Swift, ya disponible en todas las plataformas digitales. O sea, me pareció increíble que me pusieses en uno de los podcasts más escuchados de España, de los 60 más escuchados de España, que duramos unas semanas, sí, pero ¿y? Estuvimos ahí, y yo eso no me lo esperaba para nada, así que eso también os tengo que dar las gracias. Y poco más que sobre Red, ya me centro. ¿Qué espero? Bueno, lo primero, lo que podemos ver hasta el momento, la portada, la amo, me encanta, me gusta muchísimo más que la original. Es cierto que la portada de Red es una portada que en general nos suele gustar demasiado, porque como que no se la ve apenas, o por lo menos en la edición de Lux, que encima pone Red y es como que la foto se ve entrecortada, no sé. Me parece que sale guapísima, me parece increíble que nos pusiese ese hint en las, no sé cómo se llama, en Spotify, cuando te salen como esas animaciones cuando estás escuchando una canción, que fuese una de las animaciones de Long Story Short, en plan que ella realmente había estado grabando el shooting de este disco mientras estaba publicando su disco anterior. O sea, es que es su puta mente más grande que toda España. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Son 30 canciones. La edición de Lux de Red, digamos la original, tiene 22. Y luego tiene unas demos, que esto lo he visto hoy en el TikTok de una chica, que es como, obviamente no va a incluir demos, porque va a hacer otra vez de nuevo una demo, no tiene sentido. En esta era, ella grabó varias canciones que estoy deseando volver a escuchar y que espero que incluya. Una de ellas es Ronan, que es esta canción que escribió para un niño que se murió, creo que de leucemia, si no me equivoco, y que es una canción súper dura, que ya creo que la ha hecho una vez en una gala benéfica y dijo que no la quería volver a cantar porque se pone hecha una mierda, como es normal. Pero luego tiene canciones que estoy deseando escuchar otra vez, como Sweater Than Fiction, que es una de mis canciones favoritas así de Taylor Swift, de estas como rarezas y demás, bandas sonoras y eso. También tiene, no, Save and Sound es anterior, o es de esta. Bueno, Save and Sound creo que sí. Tiene Babe, que se la dio a Sugar Land, y también tiene Betterment, con la cual ganó el premio a Mejor Composición o algo así, aunque no fuese suya y se la dio también a otra banda. Y luego tendremos otras tres canciones deluxe. Esa es un poco mi teoría, que ya os digo, la he visto esta mañana a una chica en TikTok y he dicho, reina, tienes toda la razón del mundo. Estoy deseándolo. Es verdad que es un disco muy de invierno. Para mí Red es muy de otoño-invierno, pero la espera se va a hacer larga, porque esta tomadura de pelo que nos ha tenido con 1989, creyendo que la iba a lanzar ahora en junio, nos va a pasar factura a estar casi seis meses esperando el lanzamiento del disco. Es cierto que espero que lance algunos singles más que con Fearless, que con Fearless solo lanzó Love Story. Y yo creo que Red es uno, yo qué sé, está We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, tiene esa versión de diez minutazos, perdón que no la he comentado, de All Too Well, que todo indica a ser que va a ser esa canción la que está incluida en esta nueva reedición, que todo el mundo la estábamos esperando y veremos qué ocurre en esos diez minutos. Y nada, que estoy muy emocionado, la verdad, de poder comentarlo. Ya sabéis que tendremos, lo he comentado antes creo, pero tendremos invitados a los que estoy deseando que vengan aquí a contarnos qué les parece esta regrabación. Y bueno, yo por el momento creo que voy a ir cortando, que ya sabéis que tenéis esta temporada para escucharla y revisitarla todas las veces que queráis. Hasta el momento, seguidme en todas las redes sociales de Boy in Neon, Instagram, Twitter, voy a volver al canal de YouTube probablemente antes de que se estrene esta segunda temporada del podcast de Taylor Swift. Pero bueno, hasta entonces, nada, daros otra vez las gracias. Gracias, me voy a ir ahora a hacer senderismo un poquito por el... Ah, vale, no es polen. Es que creía que era un bichito, pero no, no, no es un poquito de polen. Entonces, pues eso, que me voy a ir un ratito a andar por el campo, a reflexionar y a ser un poquito feliz, chicos. Eso es lo que os recomiendo desde aquí, que seáis felices y que penséis mucho. No dejéis de pensar. Sí, depende del momento. Y que escuchéis mucho a Taylor Swift. No os puedo decir nada más, que seáis buenos. En sí, Taylor Swift puede ser un reflejo de lo que os pasa internamente a vosotros mismos. Desde luego, desde luego. Y cuando escuchemos Red, lo que vamos a sentir emocionalmente dentro es que estamos hechos una puta mierda. Esa es la realidad de ese disco. Pero oye, que todo se cura. Todo se cura y cuando tienes el corazón mal, no de que tengas un problema de corazón, sino en plan, sabes, de que te encuentras mal, pues de ahí se aprende también cosas. Así que... Ahí es de las mejores cosas que puedes sacar de uno mismo, donde puedes ver la gran fortaleza que puedes tener, donde realmente de lo peor que te puede pasar o de lo peor que crees que te puede pasar, sacas lo mejor de ti. Y muchas veces no te das cuenta, pero... Guau, se aprende mucho. Es necesario pasar por este tipo de situaciones para valorarse uno mismo, saber lo que no se quiere en la vida y lo que no quieres volver a repetir, aunque tropieces otra vez. Es lícito y es normal y obviamente nos va a suceder a todos. Pero apréndelo. Y de vez en cuando recuérdate qué persona eras antes y a dónde has llegado por ti misma, gracias a ese tipo de situaciones que son de puta mierda. ¿Por qué son así? Pero oye. Bueno, pues con estas declaraciones de Celia, la verdad, aplausos desde dentro de la cabaña. Celia, cariño, te voy a tener que traer como sección de psicología del podcast de Taylor Swift. Realmente creo que... Pregúntale a tus seguidores. Seguidores, ¿queréis que venga Celia? Me lo tenéis que dejar en redes sociales, ya sabéis de Boy Nian. Podemos hacer un canal... Claro, también. ¿Por qué no? Tengo pocas cosas que hacer, pero bueno, ¿por qué no? Bueno, desde luego, nada, creo que voy a ir cortando. Quedaros con estas últimas palabras de Celia. Creo que ha sido la mejor conclusión que podamos hacer a este capítulo y que nos vemos muy prontito en una nueva temporada del podcast de Taylor Swift. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Marcos y os mando un abrazo muy grande. ¡Chao! Otro de parte de todos los que estamos aquí. De todo el público, que son dos personas. ¡Chao! ¡Os quiero!